Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir y estar hoy aquí. Bueno, a la sesión de hoy vamos a contar Office 365 con Azure Functions, así que nada, sobre todo, bueno, muchas gracias por venir y nos presentamos ya. Bueno, gracias a los patrocinadores rápidamente y al lío. Bueno, yo soy Mario Cortés, soy MVP en Office 365 y PMO Manager en AENOR. Y bueno, me encontraréis sobre todo en comunidad de SharePoint y Office 365 y sobre todo, seguidme en Twitter, que necesito tener más followers que Olga. Es que tenemos una competición, le gano por 50, así que bueno, seguidme a mí también, ¿vale? Bueno, yo soy Olga, trabajo en Plain Concepts como Delivery Manager de los proyectos de Office 365 y de SharePoint. Tengo el blog que hago con mis compañeros que están aquí en segunda fila, de Roger Office 365, donde hablamos pues eso, de SharePoint, de Office 365, de Flow, un poco de todo. Os animo a que vayáis. Y bueno, también organizo el meetup de Madpoint en Madrid, ¿vale? Para el grupo de usuarios de Office 365. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por venir a una charla que pone Office 365 en un evento de desarrollo. O sea, que ya sois unos valientes. Sobre todo porque cuando estábamos dando una vuelta a qué podíamos contar en una charla de desarrollo, bueno, pensamos que una de las cosas que creo que deberíamos utilizar todos, y nosotros ya lo estábamos aplicando en nuestros proyectos, es apoyarnos en Azure para extender Office 365, ¿vale? Sabemos que Office 365 es un producto que viene de caja, donde tiene una serie de configuraciones que podemos adaptar, pero al final, en determinados escenarios puede ser que nos interese extenderlo, y lo que vamos a ver hoy en la charla de hoy es cómo apoyarnos en Azure, en concreto en Azure Functions, para extender todos esos procesos. Vale. Vale, para ello, concretamente de Azure nos vamos a enfocar en los servicios serverless, ¿vale? Para aquellos que no conozcan esta palabra de moda que, bueno, llevamos yendo durante meses, al final un servicio serverless es un servicio que tenemos en la nube, ¿vale? Que nos va a permitir empezar a desarrollar sin tener que realizar ningún tipo de configuración de infraestructura, ¿vale? Vamos a enfocarnos siempre en la lógica de negocio y en nuestro código, y eso nos va a permitir tener una mayor rapidez a la hora de hacer nuestros desarrollos, ¿vale? De servicios serverless en Azure tenemos estos tres principales, ¿vale? El primero es el Azure Function, ¿vale? Que nos va a permitir tener microservicios o pequeños trozos de código, ¿vale? Que se van a ejecutar en la nube, ¿vale? A través de algún evento que se enlace. Luego después tenemos Logic Apps, que nos va a permitir implementar flujos de trabajo, que se van a conectar en diferentes servicios, no todos de Microsoft, para poder obtener datos de un sitio y de otro y trabajar con ellos. Y luego tenemos Event Grid, ¿vale? Para el tema de la gestión de eventos. En esta charla no vamos a hablar de Logic Apps, sino que vamos a utilizar Microsoft Flow, que al final es una capa que está por encima de Logic Apps. Y, bueno, una de las ventajas que tienes es que está dentro del licenciamiento de Office 365. Entonces, en vez de estar consumiendo un servicio de Azure de Logic Apps que tiene coste, pues ya utilizamos Microsoft Flow, que está dentro de la licencia. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, vamos a utilizar Azure Functions para tener esos pequeños trozos de código que utilizamos en Office 365. Pues como, por ejemplo, se me ocurren características de mantenimiento que tengamos scripts de PowerShell, que sabemos que la tenemos que ejecutar, por ejemplo, diariamente, pues eso lo podemos implementar en nuestro Azure Functions. O pequeños trozos de código de automotación de envío de e-mails, operaciones de mantenimiento, etc. Vale. Para ello nos vamos a apoyar sobre todo en Microsoft Flow. Vamos a ver que podemos llamar a Azure Functions directamente, como si fuera una web API. Pero, principalmente, hoy vamos a ver varios ejemplos centrados en Microsoft Flow, que es el motor de flujos de Office 365. ¿Vale? Con el que vamos a poder hacer nuestros flujos a partir de una consola, como veis, es bastante user-friendly. Por debajo, al final, lo que está consumiendo es una logic app. Y lo que vamos a hacer en las demos es crearnos un conector que consuma nuestra Azure Function. ¿Vale? ¿Y qué vamos a utilizar también para obtener la información de Office 365? Pues tenemos a Microsoft API, que es la nueva API que está intentando unificar todas aquellas APIs que teníamos antes en Office 365. Antes, si queríamos obtener información de SharePoint, teníamos que irnos a la API de SharePoint. Si teníamos que utilizar temas de correo electrónico, pues teníamos que utilizar lo que nos proporcionaba Exchange. Y ahora, lo que el equipo de producto de Microsoft está haciendo, al final, es unificar todos estos endpoints en uno solo. ¿Vale? Es cierto que hay algunas cosas que aún tenemos que tirar de las APIs que tiene el producto, porque aún no están del todo desarrolladas en Graph. ¿Vale? Pero, al final, con Graph, las cosas básicas las tenemos ya disponibles. ¿Vale? Tema de archivos, correo, calendario. ¿Vale? Información del perfil del usuario. Y, bueno, al final, con eso ganamos rapidez, porque solo nos tenemos que autenticar una vez y solo contra una API. Vale. Pues dale. Vale, vamos a empezar ya un poco al lío, que yo tanta app no me convence. Y nos vamos ya a ir a crear nuestra primera función. ¿Vale? Entonces, para ello me voy a venir aquí a mi entorno. ¿Vale? Te voy a abrir una nueva pestaña que no tenemos aquí abierta. ¿Vale? Media hora abriendo pestañas. No, por suerte creo que la Wifi va bastante bien. Entonces, nos venimos a nuestro portal de Azure. ¿Vale? Y le daríamos a crear nuevo recurso. ¿Vale? Entonces, buscamos aquí Function App. ¿Vale? Y le daríamos a crear. Y aquí ya nos aparece el primer panel de configuración para crear nuestras funciones. ¿Vale? Vamos a crear primero la Function App que va a embeber diferentes funciones dentro de este repositorio. ¿Vale? Tenemos que poner un identificar único. ¿Vale? Está fallando un poco, ¿no? ¿No está? ¿Vale? Bueno, a ver si hay alguno disponible. Vale, este. Vale, seleccionamos la suscripción. El grupo de recursos creamos uno de nuevo. El sistema operativo, que utilizaremos Windows. Y aquí, importante, tenemos el plan de hospedaje. ¿Vale? Existen dos planes de hospedaje. ¿Vale? De las funciones. El primero es el plan de consumo, que al final se nos va a cobrar lo que consumimos. ¿Vale? Microsoft, de momento, de momento, no sé si eso va a seguir en pie, está regalando el primer millón de ejecuciones de tu función de manera gratuita. ¿Vale? Porque normalmente, pues, no se ejecuta tanto, sale bastante bien de precio, ¿vale? Y luego, después, también tenemos el plan de up service, que es para cuando ya tenemos definido, sabemos que vamos a tener X carga de trabajo, ya sabemos un poco más dónde nos vamos a meter. Es otro plan opcional, donde tú, al final, pues, eliges un poco la máquina que vas a utilizar y tienes esa reserva y los costes son distintos. ¿Vale? Bueno, seleccionamos el storage. Y la ubicación de la application inside. Lo voy a poner aquí en norte, de Europa, por si va un poco más rápido. Y le damos a crear. Vale, entonces, se está creando el fichero de recursos y todo. Vale, voy a entrar ya. En una que tengo configurada, porque esto va a tardar un poquito. No sé si teníamos otra aquí creada, ¿no? Esta está. Ah, vale. Perdón. Vale. Entonces, bueno, aquí, cuando se proyecciona nuestra function app, ¿vale? Este es el panel de configuración que vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, vemos las configuraciones que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Aquí podemos también reiniciar nuestra function, por si acaso va algo mal, que alguna vez le he tenido que dar. ¿Vale? Y al final, nuestra URL, ¿vale? Nuestro endpoint. Entonces, aquí, ya en el panel de la izquierda nos encontramos el menú con el listado de funciones que tenemos. No sé. Sí, ahora. Vale. Vale. Voy a ir con cuidado. Y aquí vemos que ya tenemos algunas de creadas, ¿vale? Entonces, si le damos a clica a más, ¿vale? Nos aparece la opción de crear nueva función. Y aquí es donde nos encontramos diferentes plantillas que nos proporciona Microsoft para crear las funciones. ¿Vale? Tenemos las dos básicas más importantes. Es la de HTTP Trigger, ¿vale? Que es una función que al final se ejecuta cuando recibe una solicitud de HTTP. Y luego tenemos la de Timer Trigger, que al final tú programas una hora donde quieras que se ejecuta. ¿Vale? Y al final, pues, tu trozo de código se va a ejecutar en ese tiempo. Vamos a probar una de HTTP Trigger. ¿Vale? Luego después... Fijaros que ha ido un pelín rápido. Aparte de poder seleccionar el tipo de Trigger, también podemos seleccionar el lenguaje que queremos programar la Azure Función. Exacto. Bueno, había por aquí, que ahora aquí no sale, los lenguajes experimentales... Está ahí, se aparece deshabilitado. Ah, vale. Bueno. De momento hay estos, hay alguno más que aparece una opción que está en preview, ¿vale? Que está PowerShell, que luego lo enseñará Mario. Vale, entonces creamos una, le seleccionamos el lenguaje, el nombre, ¿vale? Y el nivel de autorización, ¿vale? Es al final donde vamos a definir si esta función va a necesitar un token a nivel de función, si al final en nuestro request se puede hacer de manera anónima, o vamos a necesitar un token de tipo master, ¿vale? Para ejecutarlo. Vamos a ir por función. Vale, le damos clic a crear. Entonces, aquí nos vamos a encontrar ahora un espacio de trabajo, ¿vale? Donde podemos insertar nuestro código. Vamos a ver que tarda un poquito. Vale, bueno, si no me voy aquí... ¿Esta tengo aquí alguna creada ya? Sí, es que esa parte tarda. Básicamente, lo que se nos va a abrir ahora, lo que estamos viendo a la izquierda, es lo que creó antes Olga, que era una instancia de una función app. Vamos a poder tener n funciones y ahora mismo tiene una seleccionada que es la de esta. Aquí. Esta ya la tenía creada. Y aquí lo que vamos a ver es el código fuente de nuestra función. Lo que vamos a ver en la parte de arriba, no sé si se puede ampliar, es que al final nuestra función simplemente tiene un método, que es el run, que va a tener unos parámetros de entrada y unos parámetros de salida. Y los parámetros de entrada y salida son los que nosotros vamos a definir cuando la creamos, que son los diferentes bindings que vamos a enganchar a nuestro Azure Función. Vale, ¿qué más vamos a encontrar en esta pantalla? Vale, pues podemos obtener la dirección URL, ¿vale? Que va a tener nuestra llamada. Entonces, si nos venimos aquí al navegador y abrimos una ventana y copiamos, ¿vale? Le voy a poner también el parámetro que necesita. Vale, y bueno, podemos ver cómo... Un pelín pequeño. Exacto. Vale, cómo funciona. Vale, al final este ejemplo, lo único que hace es que a través del parámetro de name, te lo saca en la respuesta del OK. Vale, aparte de hacer las pruebas a través del navegador, tenemos también esta sección, ¿vale? Donde al final podemos poner el cuerpo de la solicitud. Y si le doy un poco menos de zoom, vale, me aparece ya el botón de ejecutar, ¿vale? Y me aparece aquí abajo en la salida. Sí, es que... Espera, es que... Tiene mucho zoom ahora. Sí. Vale, debería aparecer aquí, a ver... Debajo no se está poniendo las trazas de que va haciendo nuestra función cuando le damos a ejecutar. Exacto, y aquí ya me aparece la salida con 200, ¿vale? Aparte después, lo que ha dicho Mario, aquí tenemos los registros, ¿vale? Y los errores y advertencias. Yo aquí como, por ejemplo, empiezo a escribir algo incorrecto, ¿vale? También me lo va a indicar de que esto va a fallar la compilación. ¿Vale? Y me lo va a marcar en rojo. Vale. Luego después también, ya aquí dentro de nuestra función, tenemos el apartado de integrar. ¿Vale? El apartado este de integrar es donde podemos realizar diferentes configuraciones de nuestra función. ¿Vale? Tenemos, por un lado, la configuración del desencadenador. Como lo hemos cogido de la plantilla, nos indica que es un HTTP request. ¿Vale? Las entradas y las salidas indican los vindeos, los enlaces que tiene nuestra función con otros servicios. ¿Vale? Luego después, más adelante, veremos un ejemplo donde tenemos un enlace con Graph. Luego aquí le tengo que indicar también los métodos que permite nuestra función. ¿Vale? En este caso el get y el post. Y, bueno, más configuraciones de autenticación. ¿Vale? Estos métodos ya, una vez que los marcas, él automáticamente te lo pasa a las variables que tú le pongas de entrada. ¿Vale? Tanto por la query string como si le haces un post. ¿Vale? Para la gente que no le guste tocar aquí muchos botoncitos, ¿vale? También tenemos el mismo fichero, ¿vale? Pero en JSON. ¿Vale? Que ese también lo podemos encontrar cuando vemos todos los archivos que tiene nuestra función. ¿Vale? También aparece por aquí. Sí, es que tarda en cargada ahora. Bueno, aparece también por aquí. Tendréis que creerme de momento. Ahí ya apareció. Vale. Exacto. Vale. Después también tenemos la parte de administrar, que aquí es donde nos vamos a encontrar las keys para el tema de la autenticación de nuestra función. ¿Vale? Y la parte de supervisar, que esto lo podemos enganchar con Application Insights para poder ver los errores y las ejecuciones que ha tenido, ¿vale? Nuestra función. Vale. Entonces, vale. Luego tenemos aquí abajo, si lo encoges un poco, tenemos una sección que pone proxies aquí abajo. Vale. Los proxies los que nos permiten es abstraer un conjunto de funciones en una sola API. De manera, imaginaos que si tenemos cinco funciones diferentes, cada una tiene su URL y sus entradas, podríamos crear una sola URL que sería la que gestionaríamos desde nuestros aplicativos. Vale. Y luego también tenemos la parte de los espacios, que esto al final es cuando tenemos la nuestra función ejecutándose. Si queremos realizar versionado, pues la configuración se realizaría aquí, ¿vale? Esto aún está en preview, así que está bastante nuevecito y aún no lo he probado. Vale. Entonces, os preguntaréis, bueno, sí, tenemos aquí nuestro editor de código, pero yo quiero algo más, porque con esto de momento, sí, para hacer algo súper sencillo me sirve. Si nos queremos pasar a Visual Studio, ¿vale? Existe una plantilla, podemos crear un nuevo proyecto, ¿vale? Y si nos vamos a la sección de Cloud, ¿vale? Vamos a poder ver la parte de Azure Functions. Aquí nos va a preguntar también de qué tipo de Azure Functions queremos realizar. Vale. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos el mismo ejemplo que hemos visto antes. Y al final, si esto lo queremos publicar... Sí, aquí lo único, en vez de tener las definiciones en el JSON, las tenemos aquí por atributos. Sin más. Exacto. ¿Vale? Y si lo queremos publicar, pues al final le damos aquí a Publish, ¿vale? Y cargamos nuestro perfil de publicación y ya lo tenemos también subido, ¿vale? Bueno, después también hay eventos para también realizar integración continua con VSTS, etc. Vale, vamos a la otra, ¿no? Vale, esto era un poco a nivel de introducción de Azure Functions. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado Azure Functions? Ah, muy bien. Uf, entonces no contamos nada. No estamos contando nada nuevo. Bueno, la idea es ahora enseñaros algunos escenarios donde podemos utilizar Azure Functions dentro de Office 365, ¿vale? El primer escenario que os queremos enseñar es, oye, yo soy un administrador de sistemas que, bueno, pues normalmente tengo una serie de scripts. En este caso lo que queremos es, tenemos un script que lo que hace es que me registra un usuario externo dentro de mi Windows Azure Active Directory, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos ahora la GDPR, pues, bueno, pues todo esto lo tenemos que tener controlado, tiene que haber un administrador que sea el que valide, etc., etc., etc. Entonces, lo que hemos hecho ha sido que este script de PowerShell que lo vamos a ejecutar en nuestra Azure Functions, lo hemos enganchado a un flow que es el encargado de lanzar una aprobación a un administrador y una vez que no lo apruebe, ejecute nuestra Azure Function y la forma de lanzar el flow lo hemos realizado a través de una lista de SharePoint, ¿vale? Que va a ser un poco la interfaz del usuario final. Entonces, ¿vale? Tenemos aquí nuestro precioso site de GDPR, ¿vale? Esto es SharePoint Online. Y aquí lo que tenemos es nuestra lista de SharePoint. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear, vamos a registrar, como yo si fuera un usuario, voy a solicitar que se registre este nuevo usuario externo y lo que haría sería una nueva entrada. Vamos a ponerle aquí, PIGI. Vamos a poner un correo en condiciones. Si no, beta. Vale, departamento de IT, nombre con menudo. Organización en concepts. Vale, puesto, etc. Aquí lo que estamos haciendo es crear el elemento en la lista. Y aquí lo que tenemos es, lo tenemos enganchado a un flow. Este sería el flow que tengo. Luego vamos a ver cómo lo hemos hecho. Aquí lo que vamos a ver ahora son las ejecuciones que tenemos en nuestro flow. A ver si se ha lanzado. Aquí está, ejecutando. Se ve bien. En este momento lo que está haciendo es que nos va a enviar un mensaje. He cogido el tuyo, ¿no? Este no es el mío. ¿Ha aparecido el...? Ah, este es el tuyo, sí. No. Este no es el mío. Este es el mío, es el de notificación. Tú tienes el de externo. Vale, perdón. Es que lo hemos enganchado. No, hemos enganchado dos flow. Vale, aquí está, aquí está. El tuyo tiene la aprobación, que el mío tiene la aprobación. Aquí me faltan cosas. Vale, aquí lo que estamos viendo es el estado de la ejecución de mi flujo. Yo puedo tener N tareas. En este caso, como veis, es un flujo que tiene aquí dos ramas que están sombreadas. Y esto significa que el flujo está por aquí. Lo que hemos hecho ha sido enviar simplemente una tarea de aprobación al administrador. Que por aquí tendremos el mail de aprobación. Entonces, yo como administrador, pues, para demo me he puesto a mí mismo. Lo que recibiré es un mail con una notificación de, oye, te están solicitando el alta de usuario de Piki. Vale, al final lo que hemos hecho ha sido con Flow, pues, maquetar un poco el mensaje. Entonces, yo como administrador, pues, bueno, podría aprobarla o rechazarla. La vamos a aprobar. Ponemos OK. Si volvemos a nuestro Flow, ahora en un momentito esto se nos actualizará. Vale, como veis en el correo, directamente Mario, sin tener que irse a Flow otra vez, ha podido aprobar automáticamente el nuevo usuario externo. Vale. Ya está aprobando y a continuación la siguiente tarea ya va a ser llamar a nuestro conector. Que este conector es el que va a hacer la llamada Azure Functions. Azure Functions va a ejecutar un script de PowerShell que tenemos subido y lo vamos a ver ahora. Y este por fin nos va a registrar el usuario externo. ¿Vale? Ha ido todo bien, menos mal. Y si venimos aquí a usuarios externos, pues, tarda un pelín, pero por aquí lo tenemos. Por aquí. Creo que había puesto Piki, ¿no? Sí. Si no, M Cortés, no Mario Cortés. Sí. Espérate. Tiene que estar aquí. Aquí está. Sí. Vale. Entonces ya tenemos aquí el usuario. Vale. Bueno, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Primero, lo que hemos hecho ha sido utilizar un script de PowerShell y lo que hemos hecho para registrar el usuario externo, pues, hemos utilizado este comando de Azure Active Directory. Esto ya ha ido con mucha documentación de cómo se hace. Entonces, la idea en este caso es que yo tenía este script como administrador. Normalmente lo tengo en mi equipo, lo suelo lanzar bajo demanda. Lo que hemos hecho ha sido modificarlo un poco para poder subirlo a una Azure Function y automatizarlo un poco. ¿Cómo lo hemos automatizado? Bueno, pues, lo primero es que este script de PowerShell necesita un módulo específico para poder ejecutarse. No es un comando estándar, no es un comandlet estándar de PowerShell. Para ello lo que hemos utilizado es este módulo, que es el Azure ADM. Vale, no vamos a hablar de PowerShell, pero simplemente que sepáis que es un módulo en concreto que me he tenido que bajar y que me he tenido que instalar. El problema es que cuando subamos este script a Azure Functions, que va a ser copiar y pegar, tal cual, claro, él va a requerir de este módulo. Con lo cual, para poder decirle instalar el módulo en Azure Functions, básicamente lo que hemos hecho ha sido descargar el módulo en local y subir los ficheros que me han descargado por FTP a nuestra Azure Functions. ¿Cómo me descargo el módulo? ¿Por qué me sale? Bueno, si quiere. Porque está detectando otra pantalla, quizá. Sí, bueno, lo tengo aquí. Lo que hago es que ejecuto este comando y esto al final lo que me va a hacer es descargarme en mi carpeta temporal todo el módulo y esto lo que haré será copiarlo a mi FTP. ¿Cómo accedo al FTP de mi Azure Functions? Si volvemos a nuestra Azure Functions, que la tengo por aquí, aquí tenemos una opción que serían propiedades y aquí nos aparece la URL de nuestro FTP, la abrimos y copiamos el fichero directamente. Si nos vamos a ver ahora nuestra Azure Functions, que es esta en concreto la que he creado previamente, aquí en ficheros cuando se cargue nos van a aparecer el código de la Azure Functions, el JSON y una carpetita BIN, no sé si se ve bien desde atrás, y una carpetita BIN, que es donde me he subido esta carpetita que me había descargado previamente y es la que tiene el módulo. Y ya por último, si volvemos al script de PowerShell, básicamente lo que le he dicho con estas propiedades es, oye, cuando te ejecutes, vete a buscar el módulo en esta ruta que es donde vas a encontrar el módulo que yo he copiado. ¿Y qué es lo que pasa? Que como este código al final se ejecuta con un usuario, una contraseña, requiere de una autenticación y un código del TENAL, pues bueno, me he creado una serie de propiedades en lo que es en el entorno. Y sin más. ¿Cómo veo este código en mi Azure Functions? Vale, pues aquí lo tenemos. Al final no deja de ser un copiar y pegar, que sería el mismo, y si le damos a prueba y le damos a ejecutar, podríamos, me ejecutaría este, vamos a crearlo, por ejemplo, aquí le indicaría los datos de entrada, que sería mi parámetro name y mi parámetro email, y esto al final lo deja de ser un JSON que vamos a procesar por aquí, lo que sería la entrada del request. Y si le damos a ejecutar, aquí está. Pues aquí en algún momento no lo creará. Ya tenemos nuestra función, hemos subido el JSON, hemos subido el módulo, y ahora lo que tenemos que hacer es engancharlo con Flow. Ahora lo que nos iríamos, como queremos engancharlo a la lista de GDPR que tenemos aquí, nos vamos a la lista, vamos a Flow y le damos a crear un nuevo Flow. Tenemos un montón de plantillas, hay un montón de opciones, en este caso podemos hacerlo de cero. Sí, o sea, con Flow tenéis que saber que no solo nos podemos conectar a servicios de Microsoft, como es SharePoint o Outlook, sino con servicios de terceros. Hasta con Google Apps, con Salesforce, con un montón de servicios, y ya también Microsoft te proporciona muchas plantillas para que sea muy fácil de empezar. Entonces este sería el flujo que hemos utilizado antes para la aprobación, y lo que hemos hecho es agregarle una acción que llame a nuestra Azure Function. Pero antes lo que tenemos que hacer es un conector, que le diga a Flow dónde está nuestra Azure Function y le pase los tokens de autenticación, además. Para ello, pinchamos aquí, nos vamos a conectores personalizados, un segundito, y le damos a crear un nuevo conector. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear el conector a partir de una definición que nos va a generar el propio portal de Azure Function. Si venimos aquí, ¿dónde lo tenemos? Vamos aquí en integrar, que a mí me parece más pequeño. No, tienes que irte a nivel de aquí arriba, ¿vale? Y definición de la API. Definición de la API. Aquí tenemos la opción de exportar a PowerApp y Flow. Este sería el JSON que nos va a generar para pasárselo a Flow y crear nuestro conector. Que lo podríamos copiar, o bien directamente lo copiamos por URL. Aquí la primera vez que entremos nos va a decir de generar este JSON. Voy a poner demo2 que la liamos. Generamos. Activamos. Aquí tendríamos ya la definición de nuestro conector. Y a continuación, lo que vamos a ir indicando, nos va a ir pidiendo una serie de información en estos pasos de aquí. En la parte de seguridad vamos a indicar el tipo de autoindicación que vamos a requerir para conectarnos con nuestra Azure Function. Y en definición le vamos a indicar los parámetros o la estructura del body, del encabezado, etc. Véis que aquí nos aparecen diferentes funciones que aparecen pequeñito. Y cada una de estas funciones que aparece aquí a la izquierda corresponde con la función que tenemos por aquí. Entonces, completaríamos nuestra función. Externo. Fijaros que aquí ya me está diciendo que va a hacer un post a esta URL. Y a continuación, lo que hacemos es, oye, para no completar todos los parámetros, lo que le voy a dar es importar desde ejemplo. Indicamos el post, indicamos la URL. La URL de nuestra Azure Function la tenemos por aquí. La vamos a copiar directamente. Para ir más rápido. Y por último, nos indica que pongamos un cuerpo de ejemplo que serían los parámetros de entrada. Este sería mi ejemplo, lo que utilicé antes. Le damos a importar. Y ya tenemos aquí los parámetros que va a utilizar. A continuación, lo vamos a crear y lo que vamos a hacer es probarlo. Aquí es importante cuando modifiquemos, si tenemos que modificar otra vez la definición de la seguridad, cuando le tienes que dar a probar, tienes que antes actualizar el conector. Porque si no estás probando la versión anterior. Que esto a mí me ha pasado muchas veces de estar ahí y decir, pero si he cambiado la autenticación, ¿cómo puede ser? Y hasta que no la vas a actualizar no puedes probar de nuevo. Exacto. Damos a nueva conexión y esto nos debería abrir la pantalla para introducir el código y no lo abre. Esto me ha pasado. No la tendrás abierta por aquí al final. Es que te abre por aquí una pantallita. Vale, bueno, a modo de ejemplo. Básicamente, antes de probarlo, cuando le das, esto nos pasó ayer, esta parte todavía está un poco verde, lo están empoliendo, reflejas la pantalla y vuelves a entrar. Y lo que te pide es el código de la API Key de tu Azure Function para poder llamarla. Una vez que lo tienes, vamos a ver, simplemente para que lo veáis el que ya tenemos hecho, te aparecerá aquí tu conector. ¿Veis que tenemos aquí este ya creado con el iconito que lo podrías editar y lo que podríamos hacer es venir a nuestro flujo que estábamos creando antes y añadir una nueva acción. Lo teníamos por... Esta es la edición. Este se me fue. Vale, en cuanto a los conectores personalizados, vale, con el plan de Office 365 de Microsoft Flow nos permite crear un conector personalizado por cada licencia, ¿vale? Si queremos crear varios, tendremos que tener el plan 1 o el plan 2 de Microsoft Flow que ya tiene un coste extra a añadir a la licencia de Office 365. Vale, y ya por último, simplemente que veáis, aquí está nuestro... Estoy añadiendo una acción con nuestro conector y me aparecen las dos funciones que ya había registrado. Ya simplemente las selecciono y le indico los parámetros de entrada que a lo mejor me vienen de la aprobación o de los datos de la lista. ¿Vale? Pues todo tuyo. Vale, otra de las demos que vamos a hacer, ¿vale? es también a través de Flow en la misma lista que utilizamos de GDPR realizar un Azure Function que envía un mensaje a Microsoft Teams. ¿Vale? En este caso, Flow ya directamente ya también tiene un conector con Microsoft Teams y podríamos saltarnos el paso de la Azure Function. Pero lo que yo he querido hacer es enviar un actionable messages que al final es una característica que está implementando Microsoft que ahora el nuevo nombre que van a decir es Adaptative Cards que lo que te permite es crear una serie de tarjetitas ¿vale? que además van a tener como una serie de acciones es decir, que van a hacer un pequeño formulario ¿vale? donde, bueno, aparece de una manera mucho más amigable y bonita que no solo enviando un solo mensaje. ¿Vale? Entonces, la Azure Function es la que nos va a permitir mandar ese tipo de mensajes. Vale, entonces, si todo ha ido bien ¿vale? Con el usuario que ha creado Mario ¿vale? He recibido esta alerta ¿vale? Esta es la tarjeta al final que tengo y como veis pues tiene botones donde podemos poner como por ejemplo pues la fecha ¿vale? Hay diferentes tipos de campo hay de tipo fecha de tipo opción o de tipo comentario ¿vale? Y al final aquí lo que yo puedo hacer es que cuando le dé a guardar también configurar un HD post ¿vale? o como por ejemplo también una URL para que haga una acción cuando el usuario guarda esta información. Vale, entonces también os quería enseñar muy rápidamente porque me parece bastante interesante el tema de las ActiveCards ¿vale? Al final lo único que tengo que hacer lo único que tiene que hacer es componer un JSON ¿vale? Este es un ejemplo por ejemplo de cómo se vería en Outlook porque al final con las ActiveCards lo que quieren hacer Microsoft es una especie de estándar ¿vale? que podamos utilizar en los diferentes servicios ¿vale? Entonces si desplegamos aquí vemos como también se vería en Microsoft Teams ¿vale? en Cortana ¿vale? y los Accionable Messages que es lo que se está deprecando ¿vale? también funciona pues en Trello CRM en varias opciones ¿vale? Este como por ejemplo es el diseñador y aquí pues dependiendo de lo que vayamos configurando se va generando un JSON ¿vale? y este es el JSON que yo tengo que mandar en la petición para que se genere esta tarjeta Entonces si me voy a mi Azure Function Esta era tu cuña comercial ¿no? ¿Eh? Esta era tu cuña Sí, bueno es que Microsoft lo está dando bastante bombo y me parece bastante interesante además porque de una manera también sencilla pues al final esto lo puedes componer también en correos electrónicos ¿sabes? y aparte de Microsoft Teams en Trello en Skype Entonces aquí tengo mi función ¿vale? que no es esta perdonad esta pantalla es que es súper pequeña y vale aquí no es esta Create Message ¿vale? que al final bueno es súper chorra ¿vale? si carga bueno mientras tanto os voy a enseñar ¿cómo he conectado el Azure Function ¿vale? con Microsoft Teams porque en este caso no he utilizado la Graph API sino que he hecho algo mucho más simple que creo que los que habéis estado en la demo anterior del Ande también lo han utilizado y es crear un un conector ¿vale? al final en Microsoft Teams podemos tener conectores a servicios de momento no está abierto a que usuarios normales creen conectores para su propia empresa pero sí que podemos utilizar el conector de Webhook ¿vale? para mandar notificaciones en nuestro Teams ¿vale? es súper sencillo de configurar cargamos una imagen y esto lo que nos genera es una URL a la que tenemos que hacer una petición post ¿vale? para enviar nuestros mensajes entonces aquí básicamente es súper sencillo ampliando 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 sí vale al final compongo mi fichero JSON ¿vale? y hago el post a la URL del Webhook con el JSON ¿vale? como veis es que es una tontería y al final lo que me permite un Azure Function es que esto lo puedo tener funcionando en 5 o 10 minutos sin tener que estar desplegando ningún tipo de infraestructura crearme una web app en Azure etcétera entonces si le damos a la prueba ¿vale? que he puesto también aquí mi nombre y apellido le damos a ejecutar ¿vale? y si todo va bien aparecerá ¿vale? aquí bueno ha aparecido súper instantáneo la prueba que he hecho entonces el flow básicamente como Mario ya lo ha configurado ¿vale? yo ya tenía ya tengo aquí mi acción a ver me has dejado aquí una ventanita abierta el de mis flujos bueno tenemos alguna conexión por ahí ¿vale? y este al final bueno muy sencillo también cuando se crea un nuevo elemento ¿vale? lo que hace es llamar a al create message y le paso la información ¿vale? en este caso es la que ha ejecutado Mario ¿vale? se le pone el name el email y el mensaje y es lo que que aparece en Microsoft Teams ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? ¿vale? eso en cuanto a sin utilizar Microsoft Graph ¿vale? pero hace nada hace ¿cuánto nos queda? 10 bueno de sobra al final también ¿por qué utilizamos Azure? ¿por qué no utilizamos la nube de Amazon? bueno porque la demo la estamos utilizando aquí en la dotnet ¿vale? pero podríamos utilizar también otros propiedros clouds pero en este caso al final como Office 365 es un producto de Microsoft y Azure también es un producto de Microsoft están haciendo una serie de integraciones para facilitarnos la vida ¿vale? y una de esas cosas que han anunciado ¿vale? es al final una extensión ¿vale? en Azure Functions que lo que nos va a permitir es tener de momento una serie de enlaces para ahorrarnos bastante trabajo ¿vale? para mí más importante es el tema de la generación del token de autenticación que siempre es como una misión imposible cuando tienes que registrar tu aplicación que si las keys el client ID pues eso nos lo va a facilitar un montón luego también tiene enlaces con para contar las de Excel con ficheros de OneDrive para leerlos con Outlook para enviar mensajes y también leerlos y bueno después también tenemos una serie de plantillas con Webhook para pues como por ejemplo detectar eventos de cuando se crea un evento en el calendario ¿vale? recibir esa información y ya pues tratarlo en nuestra Azure Function esto aún está en beta ¿vale? me ha dado bastantes doloros de cabeza para preparar esta simple demo que voy a enseñar así que para producción no está vamos nada preparada ¿vale? también es que lo enseñaron en el Bill hace tres semanas y pues eso están ahí aún un poco cartón-piedra ¿vale? entonces voy a cerrar media cosita si no te importa para ahorrar aquí si lo haces antes de nueve minutos vale voy a cerrar esto me voy a ir aquí de todos los recursos ¿vale? y al final aquí tengo una de creada vale lo primero que tenemos que hacer para utilizar estas plantillas es en la configuración de nuestra Function App ponerla en beta ¿vale? si carga esto os lo puedo enseñar bueno se ve aquí que está en beta vale esto es importante que lo hagáis al principio del todo porque si no lo configuráis con beta al principio y ya empezáis a crear funciones y luego decís ostras ahí va quiero hacer una con graph pues no te deja cambiarlo ¿vale? así que lo tienes que hacer al principio del todo porque si no vale vas beta entonces ya una vez lo tienes en beta ya no puedes actualizar y si lo tienes en la 1 y has creado cosas tampoco ya lo puedes actualizar entonces esto lo que nos va a aparecer aquí cuando le damos a más es que en el escenario nos va a aparecer la sección de Microsoft Graph que antes no teníamos ¿vale? y aquí es donde tenemos las diferentes plantillas ¿vale? con estos enlaces ¿vale? tenemos la de los webhooks con Outlooks y la de Microsoft Graph un ejemplo para obtener la foto de perfil fijaros que en el caso de los webhooks lo que estaríamos haciendo ya no necesitaríamos un flow sino que ya directamente cuando se crea un mail por ejemplo podría llamar a nuestra Azure Function para procesarlo vale entonces aquí que ahora nos está apareciendo ¿vale? si es la primera vez que realizamos esa acción nos va a aparecer instalar una extensión una extensión nueva ¿vale? y a ver voy a darle otra vez bueno abre una que ya tengas no es que aquí luego está lo del Active Directory ¿sabes? vamos a darle un tiempo vale y como veis aquí arriba está cargando ¿vale? y aquí al final pues si esto no lo hubiera configurado antes ¿vale? lo he configurado antes para saber si funcionaba porque ayer me estuve dando un poco de problemas nos indica si tenemos la configuración de autenticación en el Azure Active Directory correctamente ¿vale? en este caso como estamos utilizando una Azure Function que va a leer del perfil del usuario para obtener la foto ¿vale? le vamos a tener que dar permisos de lectura ¿vale? al User Profile ¿vale? esto si lo hacemos de cero al final nos va a decir en vez de verde va a aparecer en amarillo y tendremos simplemente con un botón ¿vale? para configurar eso y ya lo hace él todo por debajo automáticamente ¿vale? eso si estáis en el mismo Tenant que vais a consumir la información ¿vale? si estáis en otro Tenant imagínate que estás en entorno de desarrollo y quieres tirar de un Tenant que es del cliente o preproducción ahí sí que tienes que realizar una serie de configuraciones para tener acceso a otro Tenant ¿vale? si le damos a crear ¿vale? bueno al final esto ya aquí la tengo creada para no perder tiempo pero parece que la carga no va muy allá bueno al final veréis que solo tenemos tres líneas de código ¿vale? porque al final lo que recibimos es el token de graph ya directamente de la Azure Function ¿vale? si nos vamos aquí a la ventana de integrar ¿vale? como veis en entradas ya ya recibo el token de autenticación ¿vale? y al final aquí básicamente hacemos la autenticación ¿vale? y obtenemos a través de graph la foto del usuario ¿vale? si le damos aquí a la URL y lo probamos en el navegador si todo va bien ¿vale? no, no va bien ¿vale? otra cosa que tenéis que mirar ¿vale? la tienes que configurar no, porque este ya la había dejado configurada para ahorrar tiempo ¿vale? hay un back ahora mismo que lo tenían que corregir hacen bueno no lo han corregido aún ¿vale? aquí como veis lo que ha hecho por debajo cuando le hemos dado a habilitar ¿vale? es configurarnos la autenticación por la Active Directory ¿vale? entonces aquí tenemos la configuración rápida cuando es el mismo tenant el avanzado es el que nos el que tenemos que realizar ¿vale? cuando es un tenant que no es el mismo el de la Azure Active Directory ¿vale? ya voy de prisa entonces al final esto te automatiza todo ese registro voy a enseñar en otro sitio bueno yo creo que sí, sí, no espérate espérate que esta sí que la tengo aquí para ya por verla ¿no? ya por verla exacto bueno no sé si os habéis fijado antes también cuando estábamos en la parte de autenticación con Azure Functions también se permite autenticar con Google con Facebook etcétera ¿vale? y si esto fuera un poco más rápido vale copio el enlace rápidamente no sé si se ha cargado casi 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 ¿no? ahora ahora vale ostras es que vale ahora sí dime que sí vale ahí está la foto casi hago publicidad del blog ¿sabes? vale pues bueno al final esto estaba un poco aún en pañales pero joder tiene buena pinta ¿no? quiero decir que de una manera muy sencilla podemos autenticarnos si no tenemos que estar ahí con mil movidas y ya podemos lanzar directamente la API de Graph para obtener información de nuestro Tenant de Office 365 vale pues sin más porque nos echan ¿tenéis alguna duda súper rápida? a ver pero se puede poner dinámica vale pero está documentado sí y se sabe que módulos se pueden importar desde sí al final es lo único cualquier módulo lo único que los tienes que cargar y una opción que tuve que habilitar es que tuve que habilitar la opción de 64 bits de la Azure Función vale es un pequeño tiene truco ¿no? tiene truco vale vale pues nada muchas gracias a todos y nada que lo paséis bien muchas gracias aplausos 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 aplausos